Sí, este. Hemos visto que hay inquietud y se está hablando de este tema dentro de la comunidad sorda. Miremos con más detalle. Mmm. Mmm. ¿Este tipo de organizaciones hacen parte del gobierno o son privadas? Claro, este tema para los sordos en Colombia es confuso. Pero miremos qué opciones de respuesta encontrábamos. Mmm. Mmm. Cuando fui al hospital encontré barreras de comunicación. Esta situación es terrible. Cuando fui a realizar unos trámites para la pensión, no pude comunicarme. Habían barreras de acceso. Esta situación es muy compleja. Voy al banco y todos allí hasta la cajera hablan y hablan. Y para mí es una barrera de comunicación. Imagínense, cuando fui al hospital encontré barreras de comunicación. Esta situación es terrible. Sí. A mí me pasó igual. Fui al banco y no me pude comunicar. Encontré muchas barreras. A mí también me pasó. Encontré barreras de comunicación cuando fui a hacer el trámite de la pensión. No. Mmm. Pensando en esto, veo que a todos nos pasan situaciones similares, pero estamos separados. Podemos crear una organización privada, es decir, que no es dependiente del gobierno, sino de la sociedad civil, y en acciones conjuntas a través de esta organización, incidir ante el Estado para lograr abrir más espacios y que se nos garantice la accesibilidad. Sí, de acuerdo. Sí. De acuerdo, sí. Mmm. Claro, la respuesta correcta es la B. Algunas de las personas sordas seleccionaron la respuesta correcta, la B. Por otro lado, si están interesados en averiguar más sobre este tema, pronto tendremos un Instagram Live para ampliar esta información. Más adelante les daremos la fecha y la hora de este Live. ¡Espérenlo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!